hey como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy voy a estar mostrándoles como ya vieron en el título una de las mejores playas de aquí de florida al menos para mi gusto y también he visto varias páginas que la catalogan como de las primeras de miami así que pónganse cómodos que me van a acompañar hoy en este pequeño recorrido vale antes de empezar decirles que hace muchísimo calor que yo tengo ganas de ponerme el bikini pero antes les voy a dar unos datos sobre esta playa esta playa se llama grandón beach park está situada en el callo vizcaíno como ya les dije está catalogada como una de las mejores playas de miami aunque muchos prefieren ir a south beach que es la playa donde ya nos han visto grabar algunos vídeos esta es una playa más privada más solitaria sin tanto ambiente como south beach como en miami beach todo es cuestión de gustos hay gente que prefiere venir aquí a relajarse y hay otra gente que prefiere ir a miami beach donde está toda la fiesta entonces ustedes decían que es lo mejor para ustedes vale ahora les quiero comentar que para llegar aquí en coche se tardan unos 20 minutos desde miami downtown miami cuando llegas aquí tienen un parking en el que puedes estacionar entre semana cuesta unos 5 dólares y los fines de semana 7 dólares así que está bastante bien porque por ejemplo en miami beach es súper difícil encontrar un parking porque hay tanta gente lo cómodo de esto es que llegas estaciones el coche pagas por una aplicación que tienen o también existe la opción de pagar en la máquina que tienen aquí y a 100 minutos ya estás disfrutando en la playa miren aquí por ejemplo tienen una zona también para correr para hacer deporte y literal son las seis de la tarde y está súper bien así que me está gustando mucho les voy a mostrar la playa ya estamos en la playa creando un beach park la playa creando un beach park está dividida en dos zonas la zona norte y la zona sur la zona norte es más para surfistas hay más olas hay más viento y es donde suelen ir los surfistas por lo que me informe y la zona sur es más para familias para parejas para estar tranquilo hay menos viento la arena de blanca el agua es más clarita que es la que estamos acompáñenme para verla de más de cerca pues ya estamos en la playa una de las ventajas de la playa creando un beach es que tiene muchísimas palmeras para los días calurosos para poder esconderte bajo la sombra y eso es algo que a mí personalmente me encanta además de que las palmeras visualmente lo hacen aún más atractivo otra de las comodidades que tiene esta playa es que tiene decenas de mesas y parrillas para venir aquí con tus amigos o con tu pareja o con quien tú quieras a pasarla bien y hacer una barbacoa algo que también me pareció bastante interesante es que esta playa solía ser una plantación de cocos por eso tienen tantos cocoteros y además años atrás también fue el hogar de tribus indias soldados y piratas además en el año 1947 esta zona de crandon beach park se convirtió en un zoológico pero años después en el 1981 el zoo se trasladó a miami y se convirtió en el metro zoo la verdad me está encantando esta playa ustedes dejan en los comentarios si les gustó o no les quería comentar que para los que quieran visitar miami o estén por aquí y nunca hayan visitado esta playa también hay otra playa súper cerca que se llama bill bucks y si comparamos estas dos playas no tienen nada que ver la una con la otra ya que bill bucks es una playa aún más salvaje y exótica esta playa cuenta con más servicios como por ejemplo las mesas las parrillas tiene los baños tiene un parking y un par de cosas más que ahora les contaré eso de salvaje y exótico no sé por qué he visto muchísimos animales aquí entre aves entre ardillas entre iguanas pero bueno les voy a decir todo lo que tiene esta área bueno como iba diciendo además esta playa cuenta con un parque o sea una parte que es la playa y una parte que es el parque y tiene un campo de golf una cancha de tenis un parque una zona para niños los merenderos las parrillas además obviamente con los baños y también tienen una pequeña reserva natural y una marina además esta playa cuenta con un horario de 8 de la mañana a atardecer ahora mismo está cerrado somos los únicos aquí como pueden ver y la verdad eso es un atractivo que a mí me gusta ya que me gusta también estar en zonas tranquilas donde no haya mucha gente para días relajados entonces si a ti te gusta lo mismo que a mí creando un beach park es una buena opción para ti pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido de algo o que lo hayan disfrutado al menos desde sus casas para que se motiven a viajar también déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera más vídeos de este tipo turísticos informativos para que sienten que están viajando conmigo y también qué tipo de vídeos les gustaría ver déjenlo en los comentarios ya que saben que me encanta leer los comentarios así que nada suscríbanse al canal dejen su like y nos vemos en el próximo vídeo